hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro capítulo y una noche más de downstairs no morir de hambre importantísimo pues bueno creo que no se deberíamos aparecer en el día 2 aquí está y vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura bueno recuerdo es un juego de supervivencia se mataron y vamos a ver si tenemos habíamos dejado unas trampas no recordáis dónde están los aquí están los conejitos lo que no recuerdo es dónde están las trampas porque el mapa no creo que no deben estar bastante hacia abajo yo voy bajando y voy viendo recordemos que el día es largo aquí hay algunos conejitos vale no sé dónde pueden estar las trampas de verdad mira y hay conejos y hay conejos señores y los tres tienen comida bien porque dejo eso allí por supuesto las trampas se van gastando en que bien me alegra muchísimo pues mira tengo tres conejitos lo malo es que cada conejito y me estoy dando cuenta ahora ocupa un lugar en el inventario bueno vámonos arriba donde estábamos antes ya voy a tranquilo que consigo yo había hecho un pico ahora no consigo el pico no puedo hacer tampoco porque no tengo piedrita yo había picado piedrita bueno un hacha. No, es que no tengo nada. ¿Qué pasó? Vamos a mis armas. Bueno, vamos a seguir aquí buscando. Subimos un poco la gordura, pero esta noche comemos. Mira, una Z. A ver cómo la podemos preparar. Sé que se puede buscar una olla. Por aquí están los monstruos. Yo no sé por qué me estoy metiendo por aquí, que están los monstruos. Vamos a intentar bajar, a ver. Una flor. Pero tengo tres conejitos. Para mí eso es vital. Lo que pasa es que me faltan... aquí está. Coge que vamos a hacer nada. No puedo. Uff, necesito hacerlo ya. Mira, esto gata. Rápido. Vamos a alimentarla. Y vamos a darle más fuego. Y ahora vamos a cocinar los conejitos. Uno. Dos. Y el tercer conejo. Venga, que no lo comemos. ¿Esto qué es? Semillas. Cocinar. Cocinar. Un bocado cocido. Ah, mira. Bien. Vale. Bueno, se me está haciendo un poco tarde y no tengo hacha. No tengo pico. Chico. Y eso es grave. Ese es grave. Muy grave. No, yo no la quiero ahora. Lo voy a dejar ahí. Necesito piedritas Por aquí estuve Venga la zanahoria Dios, no puede ser Ah, ya puedo hacer el hacha Bien Me preocupo Porque yo creo que tenía un hacha y un pico A ver Y es que no sé ¿Dónde voy a pasar esta noche? Vale, ya puedo hacer el pico Es importante tener los dos Vale, voy a ir comiendo Esta zanahoria está cruda Prefiero comer comida que esté cocida Me gustaría obtener las piedritas Uy, este árbol grande, mira Me gustaría obtener las piedritas Que no voy a necesitar Para esta noche Esto que es un sapo, ¿eh? No sé si lo puedo pillar Porque salta A ver si esto me da comida Tronco, tronco y tronco Venga Venga Mira, pero lo pude matar ¿Qué obtuve? ¿Qué me ha dado? Ancas de rana Señores Qué bueno Qué bueno Bueno, estas semillas tostadas me las como Ancas de rana No puedo coger más nada No puedo coger más nada Es una mala señal Necesito las piedritas Es una muy mala señal Aquí hay piedritas Yo creo que no las puedo coger A ver, vamos a comer esto Y así hacemos el espacio Tengo una zona que suena feo Uff, mira Qué bicho es ese El bicho es muy complicado Esto es como un pantano No, no Escuché unos pasos también ¿Esto qué es? A ver Porque vamos a necesitar diamantes Creo No sé si esto me lo da No Interesante saber que está acá afuera Vamos a ir cogiendo objetos Otra vez, se va para abajo Bueno, vamos a ver A ver qué es esto Lo que pasa es que Uy, sube, sube Era mejor ir con una Como una antorcha Pero claro Me falta conseguir algo Donde pueda guardar los objetos Sería ideal Como una caja o algo Una mochila Bueno, nada Ya va a atardecer Señores Por lo menos Tengo comida Para pasar esta noche Estaba muy preocupado Y las Los conejos me han venido muy bien Por aquí creo que estaba La antorcha La antorcha No, la fogata ¿No? Yo creo que sí Se está haciendo tarde Bueno, vamos a hacer La fogata Me faltan materiales Increíble Siempre tengo que estar atento A los materiales Bueno, pues En la fogata Con la lluvia El fuego Se apaga más rápido Ideológicamente Vamos a abrirme esto Vamos a cocinar Las vallas Vamos a usarlo Como combustible Vamos a cocinar Las zanahorias Ok ¿Qué es esto? No Esto Ah, no es Las zancas Las zancas de ranas ¿Qué más? Para cocinar Estas vallas Y esto me lo como ya Pues bueno señores Vamos a pasar esta noche A ver qué tal Me gustaría equipar esto Para romper Estas sabedulas Y vamos a dejar esto Con más fuego Me está bajando mucho Es que tengo que estar cerca De la luz Ya veis los gráficos Que son súper Súper bonitos Piña Vale Nada Nada Vale Toca para Pasar la noche Así Aquí Eh No sé si ir hacia abajo En el mapa Porque arriba Están los monstruos Veo la zona Como difícil Yo creo que me voy a ir Hacia abajo La zona De los conejitos Bueno señores Recuerden que Este juego No es gratuito Debajo del vídeo Tenéis el link De descarga Un like Si os gusta Y cualquier comentario Siempre 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 Podéis hacerlo Que los leo Todos Todos Bueno es la segunda Noche Y luego vemos Que nos depara El tercer día Pero es un juego Que por lo menos A mi me ha enganchado Y algunos de vosotros También Ha dejado de llover Ya va a ser de día No vale la pena Meter más fuego Aquí en la leña Y bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Para que El vaya Tranquilito Recuerden que Tengo Los conejitos Cocinados No tenía Los conejitos Cocinados Deben de quedarme Dos O me los comí Así de rápido Blanca de rana Me la comí Eso si lo recuerdo Vamos a comer esto Zetas tostadas Piñas Nuesa de adulto Estado Rocas Zanahorias Asadas Pues los conejitos Ya nos quedaron Bueno señores Espero que os haya gustado El gameplay Y cualquier comentario Ya sabéis Podéis hacerlo Como siempre Like Importantísimo Like Nos vemos señores En el próximo video Disfrutar de la vida Un beso Un abrazo Y hasta la próxima Así que chau 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 Gente Chau 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 Gracias.